Obviamente, como todo cambio, trae unas connotaciones negativas, unas dificultades, adversidades, que también afrontamos los docentes cuando nos enfrentamos a la ardua tarea de implementar o innovar en el aula. Es cierto que todo cambio trae consigo ese tipo de esfuerzo y, sobre todo, una dotación de tiempo que el docente tiene que emplear para mejorar su praxis, pero la mayor de las dificultades que nos podemos encontrar es que cuando encontramos a veces las respuestas en el mundo de la educación nos cambian las preguntas. Aún así, me gustaría destacar que en vincular la innovación también está el concepto de transferencia y de funcionalidad. Al igual que con nuestros alumnos, al final los procesos cada vez van más rápido. Esto quiere decir que, a medida que vamos innovando y transformando nuestra praxis, encontraremos respuestas más rápido. Esto nos permitirá proyectar hacia el futuro de manera más inmediata.